Eeeeeeeeeee... ¿Que? ¡Pasiste valería! Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Infamous Second Son Y... empezamos aquí porque, a ver... iba a ponerme a destrozar centros de mando del DUP, no? Como comenté en el episodio anterior pero claro, me han saltado esto y he dicho, bueno, pues, eh... lo enseño y empezamos, ¿no? Esto ha sido justo después de terminar la anterior misión, ¿vale? Y... es que, a ver, que queréis que haga... Has sido ascendido a lo más buscado, estás un paso más cerca de convertirte en infame. Vale, perfecto, seguimos aumentando el karma negativo. Y de hecho me veis que estaba aquí, a punto de reventar esa cámara para empezar a destruir ese centro de mando. Cosa que vamos a aplazar. Porque debemos tener una nueva misión. Debemos tener una nueva misión, que efectivamente está aquí. Está en la otra punta de Seattle, pero bueno, vamos más o menos volando, así que podemos apartar a la red. Eh... el camino. Eh... he subido a lo del misil de ceniza, ya estáis viendo que tengo cuatro. Me mola bastante el humo, ¿vale? Para atacar, el humo yo creo que es de lo mejor que hay, tío. Si no el mejor de los tres, ¿no? Que de momento tenemos. Y bueno, pues habrá que ver, habrá que ver que... si podemos seguir mejorándolo, ¿no? Me gustaría tener el humo al máximo, tío. Y a partir de ahí, pues sí, eso voy mejorando el resto, ¿no? Voy mejorando el neón y el vídeo. O incluso... un cuarto... poder que nos llegue, ¿no? No creo que vaya a llegar un cuarto poder, pero... nunca... a ver. Aquí hay para liberar, estoy viendo, tío. Pero, ¿dónde es esto exactamente? ¿Es aquí detrás? Sí, efectivamente, es aquí detrás. Oye, aquí no hay gente del Leopen ni nadie, tío. Vamos a abrir esto, tío. Sí, sí, hay gente del Leopen, me da igual, ya es tarde. Ya me da igual, ya vamos a abrir a los tres, ¿vale? Y vamos a... vamos a liberar a todos los sospechosos y me voy de aquí. Y tú vas a morir, lo siento mucho, adiós. A ver, no me gusta matar civiles, pero... Si me ayuda a subir el karma del mal, pues... hay que hacerlo. Y la misión la tenemos aquí. La misión la tenemos aquí, vale, vamos a subir. Y vamos a empezarla. Vamos a... estar con Hank, supongo. Quiz Procubo. Está bloqueado, destruye el centro de mando móvil cercano del D.O.P. antes de empezar esta misión. Joder, centro de mando del D.O.P. Que existe de aquí adelante, que no parece... no parece que vaya a ser fácil, eh. No parece que vaya a ser fácil destrozar este centro de mando del D.O.P. Vale. Vamos a meter unos tiritos, vamos a meter lo que viene a ser unos tiritos, ¿no? Vale, y allí podemos meter el último. Vale, sí, bueno. Hemos empezado bien, ¿no? Hemos empezado bien a reventar esto. Eh... ¡Hostias! Los helicópteros, tío, los helicópteros. Madre mía, tío. Eh... Madre mía los helicópteros, eh. Que me destroza el helicóptero, tío. Son dos malditos helicópteros, eh. Oye, ¿muere o qué? Sí, vale, muere. Muere, lo que no muere son los helicópteros y estoy sin humo, eh. Estoy sin humo, no. Estoy sin misiles, eh. Bueno, ¿esto lo voy a destrozar? Sí, parece que sí, ¿no? Parece que lo estoy destrozando, ¿no? Vale, bien, perfecto. Eh... El otro helicóptero. Celda de los sospechosos destruida. Vaya. Eh... ¡Hostias! ¿Cómo he dado, tío? Vale, 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 vale. Tranquilidad, tranquilidad. Vale, me he cargado los helicópteros, eh... Me he cargado los helicópteros, cosa que ya... Ayuda un poco, ¿no? Ayuda un poco. Vale, eh... Estoy viendo que hay muchísimos y estoy viendo que estoy sin humo. Esto es un problema. Evidentemente es un problema estar sin humo. A ver, ¿no puedo destrozar el coche, tío, para que suelte humo? Sí que puedo, sí que puedo. Madre mía, esta... Esta no os la sabíais, eh. Esta no os la sabíais, eh. Yo lo he hecho por hacer, tío, a ver. Por intuición es algo que se puede sacar, ¿no? Ya ha salido bien. Oye, tío, Delsin, métele. Vale, vamos a ir con la calma, poco a poco. Intentando reventar a los que podamos. Vale. Vamos a reventar esto, tío. Y vamos a intentar que sea rápido. Vale, aquí tenemos un fragmento, vamos a pillarlo. Y aquí tenemos una maldita cámara que voy a reventar, evidentemente. No... Pues no me sirven de nada las cámaras. ¿Qué le pasa a este? ¿Se ha buggeado aquí o qué? No veo nada, no veo nada. Vale. Eh... Eh... Bueno, vamos a ir reventando, tío. Vale. ¿Se te han transportado ese? Vale, vamos a alejarnos un poco. Nos alejamos un poco, ¿vale? Cogemos un poco de distancia. Y vamos otra vez. Vamos otra vez, venga. Vamos a matar a este. ¿Vale? ¿Dónde se ha metido este tío? Este que tiene toda la pinta de ser un mago, ¿no? Como un mago o algo así, ¿vale? No ha muerto, ha muerto el de al lado. Pero ahora sí vas a morir. Vale. Ahora sí ha muerto. Cuidado. Cuidado, vamos a pillar el fragmento. ¿Lo he pillado? ¿No lo he pillado? Vale, ahora sí lo he pillado. Perfecto. Eh... Vale, vamos a entrar. Vamos a entrar. No estábamos dentro aún, pero vaya que... Con la que hemos liado. Como si lo tuviésemos, ¿no? Eh... ¿Dónde están? ¿Están aquí dentro? Peligro. Zona restringida. Vaya, en zona restringida llevo ya un buen rato, ¿eh, crack? Hay una cámara por aquí. ¿Dónde? Vale, allá arriba está la cámara. Y queda una cámara más. Que está por este lado. Que está allí. Vale. Listo. Y ahora solo nos queda subir y reventar a los que quedan arriba. ¿Cómo subo? Buena pregunta. Buena pregunta. Eh... ¿Por dónde subo? Con el neón es tan fácil como tirar para arriba, pero aquí no tengo neón. ¿Sabes? Eh... Aquí sin neón dime tú cómo subo. A ver, ¿por aquí igual? Por aquí igual. Por aquí igual. Podemos hacer algo. Vale. Sí, por aquí. Listo. No quedan muchos. No quedan muchos. Y de hecho no están ni siquiera aquí. No sé dónde estarán. Ey, ¿quién me disparó? Eh... ¿Dónde vas con las coberturas estas que te montas tú aquí? Fuera. Fuera y ahora el resto empezarán a bajar, ¿no? Me imagino. Imagino bien. ¿Me está disparando, tío? ¿Dónde está, tío? En serio, no sé quién me está disparando. ¿Queréis bajar? Como no bajen, como no bajen, no... Lo podemos pasar aquí todo el día. Voy a intentar subir por aquí. Porque no los veo con intención de bajar, la verdad. Vale. Hola. ¿Dónde vas, tío? ¿Cómo sabías que yo te llegaba por aquí? ¿Cómo sabías que yo llegaba por aquí? Venga, venga, venga. Se da igual que lo sepas. Si vas a morir igual. Queda uno, creo, si no me equivoco. Y con esto... Lo tenemos todo listo. Venga, muere. Vale, pues ahora solo nos quedaría reventar el centro de mando, que no sé cómo se hace, la verdad. ¿Es aquí? No, no es ahí. Los otros normalmente tienen abajo... Bueno, ya sabéis cómo es, ¿no? Creo que todo el mundo sabe cómo es, ¿no? Que es como el camión ese, ¿no? Que tienes que reventarle las puertas, ¿no? Y después reventar el camión por dentro. Aquí no sé si hay un camión, si hay algo, tío. ¿Qué tengo que reventar aquí exactamente? No lo sé, no lo sé. No me queda nada claro esto. No me queda nada claro esto. ¿Qué me dispara? Hay gente por allí. Hay una cámara allí, tío. Voy a reventar esa cámara. Voy a reventar esa cámara. Aquí está. Está allá arriba la cámara, afuera. Vale, eh... Tenemos neón por aquí. Voy a pillar neón, ¿vale? Voy a pillar neón. Tú vas a morir. Y voy a pillar el neón, ¿vale? Porque sí, aunque me gusta más el humo... Con el neón me voy a mover más rápido, tío, para subir. Eh... No sé cómo... ¿Cómo reviento el centro de mando este del D.O.P.? No tengo ni idea. ¿Tendré que seguir subiendo? No lo sé, eh. No tengo ni idea. ¿Tendré que seguir subiendo? ¿Tendré que ir hasta arriba del todo? Pues, no lo sé. Oye, tío. Pensaba que ya ibas a llegar, Delsin, pero veo que no. Ah, míralo, tío. Tengo que reventar esto de aquí. Vale. Espérate, espérate. Espérate que me muero yo solo. Por la tontería. Vale, 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 vale. Era esto lo que tenía que reventar. Vale, vale, vale. Fácil. Fácil, pero hasta que no lo veis, pues claro. No sabes lo que tenéis que hacer, ¿no? Te quedas un poco perdido. Vale, hay dos por allí que están intentando dispararme. Lo voy a pasar completamente. Vale, esto ya está listo. ¿Dónde estáis, tío? Porque me estáis molestando. No los veo, tío. Están lejísimos. Vale, esto hay que levantarlo. Y vamos a meterle. Ahí va, ahí va. Métele, métele, métele. Y listo. Nos vamos de aquí. Y reventamos este centro de mando del DUP. Bien. Bien, ¿no? Bastante bien, ¿no? Para comenzar este episodio, pues bastante bien, ¿no? Reventamos esto. Y ahora podremos hacer la misión principal. Tenemos bastantes fragmentos por aquí. Vamos a pillarlos todos. Y a ver si podemos mejorar algo, tío. ¿Habéis visto que los fragmentos me han recargado el neón, tío? Hostias. Esa es buenísima, tío. Esa es buenísima, ¿eh? Vale, pues... Pillamos todos los fragmentos. Tenemos 22 mejoras disponibles. Vamos a ver qué... Vamos a ver qué podemos hacer. El misil de ceniza lo puedo mejorar, tío. 8 fragmentos. Voy a esperarme, ¿vale? Porque los misiles de ceniza son muy buenos. Y... Me gustaría tener 5, tío. Bueno, me gustaría tener el máximo. Y el máximo es 5. Así que vamos a intentar... Vamos a intentar conseguirlo. Vale, la misión, que está aquí arriba. Vamos a empezarla ya. No hay humo por aquí para pillar o algo, tío. Me gustaría bastante pillar humo. Pero bueno, si no hay... Nos tendremos que aguantar con el león. Quid preocupado. Vamos. Lo he estado pensando. Cuando antes me perseguías por esos edificios con los helicópteros y demás. Cierto. Eh... Siento mucho eso. No. Eso lo que... Es evidente que le has cogido el truco a los poderes. Los poderes de humo que tenéis. Pues... Necesito que me enseñes uno más. Lograste escapar de su torre. ¿Cómo superaste esas barricadas electrificadas? Hay un transformador en un tejado que hay que apagar. Pero no te servirá de nada. Todo el sitio está blindado y la mitad del DUP monta guardia constantemente. Pero... Si trabajamos juntos... Eh... Mi especialidad es salir de sitios así. No entrar. Mira, ambos tenemos razones para ir a por August. Tiene algo que los dos creemos. Pero tenemos el otro en nuestros términos. No los suyos. Hay que sacarla de su castillo para poder tener alguna oportunidad. ¿Alguna idea? ¿Recuerdas los chicos que iban conmigo en el bus blindado? Fetch y Eugene. Creo que sí. Bueno, los tiene el DUP. ¿Qué? Así es. Por eso era el lío de antes. Supongo que los necesitaba para compensar mi fuga. Los va a enviar a esa gran plataforma de hormigón que el DUP construyó entre las dos islas. ¿Y qué quieres? ¿Rescatarlos? En mi opinión, si vamos a la isla, liberamos a esos dos y montamos el jaleo suficiente. Augustin vendrá corriendo. Contra los cuatro, no tiene ninguna posibilidad. Hay un muelle frente a la plataforma. Nos vemos allí justo tras la puesta de sol. Nos vemos. Reggie. Eugen y Fetch. Lo he oído. Hank y yo tenemos un plan para asaltar la isla, cargarnos a las tropas del DUP presentes y... Delsin, he pensado que... Últimamente ha muerto mucha gente inocente. Gente normal. ¿Normal? Dios, Reggie, no volveremos a eso, ¿no? Y no estoy seguro de que pueda ayudarte a seguir solo para liberar a dos bioterroristas. Reggie... Soy policía. Se supone que tengo que evitar estas cosas. Llámame y cuando todo termine volveremos a Salmon Bay. Y Delsin, ten cuidado con Hank. No me fío de él. Vale, pues ya estamos viendo, ya estamos viendo lo que pasa. He estado pillando fragmentos, ¿no? Mientras hablaban. Pues bueno, pues podríamos aprovechar el tiempo ahí pillando un poco más de fragmentos, ¿no? Hostia, se han secuestrado... Bueno, han capturado a fecha de huyín, tío. Wow, ¿no? Es un poco sorprendente todo esto. Oye, mirad a esas personas de aquí. Necesitan ayuda. No son bioterroristas ni conductores. Son personas. Gracias. Y gracias por estar aquí. ¿Qué hace aquí el poli? Es mi hermano. Vale ha venido a verme. ¿Qué pensabas? He echado un vistazo. Nuestra mejor vaza es el muelle del otro extremo. Está menos expuesto. He pensado que vosotros dos lancéis vuestro... Humo. Gracias. Tenéis primero su atención. Yo requisaré una embarcación y entraré. ¿Por qué ibas a entrar primero? Porque soy un poli. Y puedo requisar una embarcación de forma legal. Si lo robas tú, te arrestaré. Sí que lo hará. También. Bueno, esto, nos vemos dentro... ¿Entonces? Sí. Nos vemos dentro. Tened cuidado, ¿vale? Escucha, si vamos allí y la liamos parda, Augustín vendrá corriendo. Venga, sé cómo llegar a la isla sin que nos vean. ¿Alguien me explica qué ha pasado? Vi a Augustín matarte en... ¿Viste cómo me encerraba? Fue lo que viste. Menuda licencia. No deberías haber traído al poli. Eso no. Je, qué gracia. Lo mismo dijo él de ti. Vale, tenemos un problema y es que no tengo humo. Y con esto... Con esto tengo que ir por el agua, tío. Bueno, vamos a ir como pueda. Es que veis, no puedo, no puedo, tío. Necesito el humo. ¿Dónde hay humo aquí? Si vamos allí y la liamos parda, Augustín vendrá corriendo. Venga, sí, como llegar a la isla sin que nos vean. ¿Alguien me explica qué ha pasado? Vi a Augustín matarte en... ¿Viste cómo me encerra? Fue lo que viste. Hola. Menuda licencia. Vale, tengo que buscar humo, ¿eh? Vamos a ver. Sé que tengo que rescatar a los conductores presos, pero necesito humo. Necesito humo, que si no, no puedo avanzar. Oye, esto es un fallo importante dentro del juego, ¿eh? No, no, en serio, voy muy en serio. Esto es un fallo grave dentro del juego. ¿Alguien me explica qué ha pasado? Vi a Augustín matarte en... ¿Viste cómo me encerraba? Fue lo que viste. Menuda diferencia. No deberías haber traído al poli. Es un error. Eh, tío. Escucha, si vamos allí y la liamos parda, Augustín vendrá corriendo. Eh, oye, oye, oye. Es que, no, en serio, en serio. Esto es un problema grave. Porque es que necesito el humo y no tengo el humo. Me tengo que alejar a por humo. Y si me alejo por humo... Vale, aquí arriba hay humo. Aquí arriba hay humo. No, no me des la misión por no superada, tío. Me cago en todo, tío. Pues me tengo que salir de la misión. ¿Puedo salirme de la misión de alguna forma? Abandonar misión. Tengo que abandonar misión, tío. Tengo que abandonar misión, tío, porque necesito el humo. Necesito... Vaya, tío, tío. Esto está mal hecho, eh. No, en serio, en serio, en serio. Voy muy en serio. Esto está mal hecho. Esto está bastante mal hecho. Vale, necesito humo. ¿Dónde hay humo? Aquí en el mapa este no sale. No veo humo por la zona, la verdad. No veo humo por la zona. Aquí hay humo. Esto no es humo, tío. Y ya está humo. Pues nada, vamos a buscar humo. El vídeo, con el vídeo no sé si podría hacerlo. Con el vídeo no sé si podría hacerlo, pero voy a pillar el humo. O voy a intentar pillar el humo. De alguna forma. Tío, me parece bastante... Bastante malo esto. Esto es en serio. Es muy en serio, eh. Me parece bastante malo esto, tío. Que tenga que ir a... Que tenga que ir a por humo, tío. Debería haber puesto ahí algo de humo para esta situación, ¿no? De que yo me he metido en la misión. Con el neón, por ejemplo, ¿no? Y lo que necesito es el humo. Ahora tenemos que ir para allá. Pero bueno, parece... Creo que no vamos a tardar mucho. No lo sé. Allí hay un conducto, así que vamos a ir para allá. Vamos a ir allí. Y ya desde allí subimos. ¿Y estamos en el mismo sitio? Vale, sí, sí, sí. Desde aquí ya empezamos la misión. Vale, eh... Oye, fail bastante grande, eh. No se puede pasar esto, tío. No. No se puede pasar esto. Vale, pues como ya esto lo habíamos visto antes, vamos a ver si puedo pillar algún fragmento de algún lado. Y aprovechamos algo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Necesito que me enseñes uno más. Lograste escapar de su torre. ¿Cómo superaste esas barricadas electrificadas? Hay un transformador en un tejado que hay que anadar. Pero ¿dónde se dirá? ¿Qué es lo que pasa? Todo el sitio está habitado y la mitad del DUP monta guardia constantemente. Pero... Si trabajamos juntos... Eh, mi especialidad es salir de sitios así. No entrar. Mira, ambos tenemos razones para ir a por algo. Tiene algo que los dos queremos. Pero debemos hacerlo en nuestros nervios, no los suyos. Hay que sacarla de su castillo para poder tener alguna oportunidad. ¿Alguna idea? ¿Recuerdas los chicos que iban conmigo en el bosque de Inglaterra? ¿Fetch y Eugene? Creo que sí. Bueno, los tiene el DUP. ¿Qué? Así es, por eso era el lío de antes. Supongo que los necesitaba para compensar mi culpa. Los va a enviar a esa gran plataforma de hormigón que el DUP construyó entre las dos islas. ¿Y qué quieres? ¿Rescatarlo? En mi opinión, si vamos a la isla, liberamos a esos dos y montamos el jaleo suficiente. Augustine vendrá corriendo. Contra los cuatro, no tiene ninguna positiva. Hay un muelle frente a la plataforma. Nos vemos allí justo tras la puesta de sol. Nos vemos. Reggie, Eugene y Fetch. Lo he oído. Hank y yo tenemos un plan para asaltar la isla, cargarnos a las tropas del DUP presentes y... Tenshin, he pensado que últimamente ha muerto mucha gente inocente. Gente normal. ¿Normal? Dios, no volveremos a eso. Y no estoy seguro de que pueda ayudarte a seguir solo para liberar a dos bioterroristas. Reggie. Soy policía. Se supone que tengo que evitar estas cosas. Llámame cuando todo termine y volveremos a Salmon Bay. Y Delsin. Ten cuidado con Hank. No me fío de él. Vale, pues nos hemos tenido que tragar todo esto de nuevo. Yo mientras habéis visto que he estado ahí con... Eh... Cogiendo un poco de humo. He estado reventando a... A esta peña. Y la verdad es que si llego a saber que puedo activar la misión y... Puedo irme a buscar el humo mientras activo la misión, pues... Lo habría hecho, ¿no? Oye, mira a esas personas. Ya es tarde. Ya es tarde, evidentemente. No son bioterroristas ni... ...productores. Son personas. Gracias. Y gracias por... Por estar aquí. ¿Qué hace aquí el poli? Es mi hermano. Vale ha venido a verme. ¿Qué... ¿Qué pensabas? He echado un vistazo. Nuestra mejor base es el muelle del otro extremo. Está menos expuesto. He pensado que vosotros dos lancéis vuestro... ...humo. Gracias. Y llaméis primero su atención. Yo requisaré una embarcación y entraré. ¿Por qué ibas a entrar primero? Porque soy un poli. Y puedo requisar una embarcación de forma legal. Si lo robas tú... ...te arrestaré. Sí que lo hará. También. Bueno... Esto... Nos vemos dentro... ¿Entonces? Sí. Nos vemos dentro. Tened cuidado. ¿Vale? Escucha. Si vamos allí y la liamos parda... ...Augustín vendrá corriendo. Venga. Sí. Como llegar a la isla sin que nos vea. ¿Alguien me explica qué ha pasado? Vi a Augustín matarte en... ¿Viste cómo me encerraba? Fue lo que viste. Menuda diferencia. No deberías haber traído al poli. Es un error. ¡Qué gracia! Lo mismo dijo él de ti. Vale, evidentemente ahora sí podemos pasar con el humo, tío. Es que antes no podía. Entramos por aquí y salimos precisamente en el medio de esa cosa. ¿Estás seguro? Oye, cuando estaba en la torre, vi cosas. Una cosa más. Tienen ahí uno de esos androides. Esos de los que obtienes poderes. ¿Cómo sabes eso? Estaría bien lograr un nuevo poder antes de aplastar a Augustín. Vamos. Eh... ¿Cómo vamos? Hostia, pero tío. Avísame a que vas a disparar. Y a él no le pasa nada, tío. Me parece increíble. ¿Por dónde se ha metido? Hostia, se ha metido por ahí. Vale, 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 vale. ¿Qué es el plan? Empezamos rompiendo estos soportes. Al oír el ruido, los guardias acudirán a ver qué pasa. Nos los cargamos y esperamos a que venga Augustín. Hay que hacerlo rápido. Es un hormigón muy grueso. Tendremos que colaborar. Pero juntos seguro que lo conseguimos. Vamos a intentarlo. ¿Qué te dije? Siento no haber confiado en ti. Estaba claro. Vale, gente del LV. Así aprenderás a pelear. Vale. ¿Qué vas a hacer con eso? No, no va a hacer nada. Vale, el siguiente es este de aquí. Vamos. Uno menos. Vale, voy a pillar este humo, ¿vale? Por si acaso. Por si acaso. ¿Está disparando por la derecha? ¿De dónde sale este? Oye, tío. Les cuesta morir a algunos, ¿eh? Vale, pues venga. Vamos a reventarnos a todos, tío. Hank, vamos a seguir. Venga, esto tampoco es tan complicado. Hay que matarnos unos cuantos en el DUP y ya está, tío. Hank va un poco lento. Hostias, aquí ya hay unos cuantos, ¿eh? Aquí ya hay unos cuantos y esperando. Vale, este ha muerto. Ese va a morir. Vale. Uf, ese es tocho, ¿eh? Ese es tocho. Con eso vamos a tener un poco más de problema. Creo que los estoy reventando ya todos, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Uy. Están disparando. Vale. Ese... Yo creo que ha estado bien ese golpe ahí. Vale, el tocho... El tocho está todavía ahí, ¿eh? Vale, eh... Vale, quedan tres. Estoy viendo tres y el tocho. Vale. Uno menos. Voy a pillar humo. Voy a pillar humo porque estoy casi sin... Tío, se mueve mucho, ¿eh? Vale, ese ya se lo puede reventar fácilmente. Vamos para allá. ¡Hostias! No tenía que hacer eso. No tenía que hacer eso. No tenía que hacer eso. Madre mía, ¿pero va a morir en algún momento este hombre? Venga, ya, pero lo he esquivado, tío. He esquivado, tío. Oye, ¿este tío muere en algún momento o qué? No le he dado. Me parece increíble. Muere ya, tío. Vale, vamos. Y ahora ya... Muere. Lo que le ha costado, ¿eh? Le ha costado, le ha costado. Vale, vamos a absorber humo. Y queda ese de allí solo, ¿no? Listo. Vale, eh... Podemos destruir ya este soporte. Vamos al lío. Uno menos. Queda solo aquel. Queda solo aquel, pero vienen más. Vamos a destruirlo entonces que venga. Vamos. Vale, vamos. Pues a ver si... Tiene toda la pinta de que voy a conseguir un nuevo poder. ¿Por qué de repente no te fías de mí? No sé, algo no... Tal vez debería llamar a Reggie. ¿Han? Henry. No me has decepcionado. Hice lo que me pediste. Ahora cumple con el trato. Hijo de puta, confiaba en ti. No te fíes de un convicto. Parece que hemos encontrado algo de tu talla, pero... Para estar seguros. Toma. Cuando mi hermano se entere de lo que ha hecho... Te va... ¿Me va a qué? Toma. Podías haberme dado. Es mi venganza por haberme dejado con Los Ángeles. Levanta. Ven aquí, te quitaré las esposas. Por aquí. Te cubro. Eh... ¿Cómo llego? Vale. Casi de dónde. Madre mía. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a morir. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto. Te cubro. Te cubro. Vale, aquí. Yo creo que si me cubro aquí, voy a ir bien. Vale. Y no puedo usar mis poderes con esto. ¿Qué coño ha pasado? Una trampa. Han nos trajo para que Augustín pudiera matarnos. No sabía. Te lo dije. No entiendo por qué haría eso. Es de los malos y los malos hacen cosas malas. Tendrás super poderes. No tendría mal escuchar a tu hermano de vez en cuando. La siguiente está... La siguiente está allí. Vale. Supongo que tengo que cruzar para acá. Vale. Me meto por aquí. y corre, 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 corre. Vale. Quieto y por lado. Vale. Y ahora... Me meto aquí. Y ahora cuando termine... Pasamos otra vez. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Quieto. Vale, 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 vale. Nos metemos por aquí. Venga, ya está. Hostia. Buenísima, tío. Sabía que no era de fiar. Vale, tenía razón. Si te hubiera hecho caso, no estaríamos aquí. ¿Qué es esto, tío? Deberíamos salvar a esas dos personas. Eh, vale. ¿Cómo vas a sacarnos de aquí? Voy a tener que... ¡Cuidado! Vaya. ¡Vaya! Deja en paz a mi hermano. ¡Zorra! ¡Regi! Hostias. Si cae, va a morir. Porque con lo que le pesan las piernas... Se va a ahogar, tío. No, no. ¡Denshin! ¡Denshin! ¡Mírame! Tienes que dejarme ir. ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡No, no! ¡No! Estoy orgulloso de ti. ¡No! Siempre lo he estado. ¡No! ¡Regi, no! ¡No! 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 Madre mía, pero eso que es, tío. Tiene esto... Tiene esto toda la pinta de final, ¿no? Me va a matar, tío. Me va a matar. A ver. Tiene esto toda la pinta de final. Tiene esto toda la pinta de final del juego. Madre mía, tío. Ha matado a RG, tío. Tío. Vale. No le hago nada con esto. Necesito... Vale. Aquí estoy bien cubierto. Voy a pillar el humo. Vale. Necesito misiles. Ese. Y los misiles no hago nada. Vale. Tío, pero es que no le sale ni a vida ni nada, ¿no? No le sale ni a vida ni le sale nada, tío. Vale. Madre mía, chaval. La que me ha dado. ¿En serio no le ha dado, tío? No te hizo nada. Vale. Eh... Tengo que ir poco a poco. Vale. Ya más o menos sé cómo es. Vale. Tengo que quitarle las resistencias. Y meterle el misil, tío. Vale. Este ya está sin humo. Vale. Tengo que ir a por otro, tío. Tengo que ir a por otro. Vamos. Hostias, tío. Que me va a matar. No le he dado, tío. No le he dado. Me cago en todo. Vale. Eh... He pillado cuatro misiles. Vale. Vale. Muere. Muere. Ojo. Ahí vamos. Ahí vamos a reventarla. Ahí vamos a reventarla. Vale. ¿Qué va a traer aquí ahora? ¿Qué va a traer aquí ahora? Pues nada, vamos a reventarlos a todos, tío. Vamos a reventarlos a todos, tío. Porque hay que vengar la muerte de Reggie. Vale. Joder, tío. Me va a sacar ahora enemigos de estos jefes tochos, tío. Vale. Vale. Creo que he reventado a uno de ellos. No estoy seguro, pero creo que sí. Vale. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, crack? Vale. Creo que lo he reventado. Sí, parece que sí. Solo queda a Agustín. ¿No? ¿O no es Agustín? No, no es Agustín, tío. No lo es, tío. Voy a tener que reventarlos a todos para que aparezca, supongo. Venga. Muere, tío. Muere ya. Joder. Que vengar la muerte de Reggie. Voy a hacer una cosa. Y es esta. Vale, que hemos estado pillando unos cuantos fragmentos antes. Voy a poner esto. Y esto me cuesta dos fragmentos. Vale. Vale, estoy el humo al máximo. El humo está al máximo ya, ¿vale? Tío. Muere, en serio. Muere. No me interesas. No me interesas, tío. No me interesas. Muere. Muere. Quiero matar a Agustín. No me interesas, tío. Muere. Muere. Adiós. Quiero a Agustín aquí. ¿Dónde está? ¿Es ella? Sí, es ella. Sí, es ella. Y va a crearme problemas, evidentemente. Vale, vamos. Vamos a ir dándole poco a poco. ¡No! Agustín y gente del DUP al mismo tiempo ya se molesta más, ¿eh? Ya se molesta bastante más. Creo que le había dado. Por lo menos pensaba que le había dado. Ya vemos que no. No sé si... A lo mejor si los mato dejando aparecer, ¿vale? No lo sé. No lo sé. Pero me interesa saberlo. Porque a lo mejor me conviene matar a los dos del DUP y ya no vuelve a aparecer nadie más. Y me quedo solo con Agustín. Vale, de momento parece que no sale nadie, ¿eh? ¡Muere! Vale. Tiene que morir, tío. Tiene que morir. Tienes que morir. Tienes que morir. No me queda humo, tío. No me queda humo. Llego en todo. Vale, me están poniendo aquí vídeo. No sé si me va a hacer falta, pero yo creo que con el humo vamos bien, ¿eh? Eh, tío. Pilla esto. Delcy. Madre mía, que me va a matar ahora. ¿Absorber vídeo? No, no quería absorber vídeo, tío. No quería absorber vídeo, tío. No quería absorber vídeo. Aquí tengo humo, tengo humo. ¿Dónde? Vení aquí para absorber humo, tío. Absorbe, absorbe humo. O no, no absorbas humo. Venga, vamos. Joder, al máximo. Venga. Es difícil darle cuando está en el aire. Toma ya, tío. Es difícil darle, tío. Venga, va, va, va. Ay, me he quedado sin, me he quedado sin. Me he quedado sin. ¿Dónde hay humo? Aquí hay humo. Pilla lo del sin. Vale, va. Venga, va, 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 va. No le he dado, no le he dado. No le he dado, tío, no le he dado. Lo que hago en todo. Lo que hago en todo. Aquí había humo, ¿no? ¿Dónde hay humo? ¿Dónde hay humo? Necesito humo. Porque con esto no le voy a hacer nada, ¿no? Con esto no le hago nada, tío. Me están poniendo ya aquí bastante vídeo, ¿eh? Creo que voy a tener que cambiar. Creo que voy a tener que cambiar, pero no me mola, tío. No me mola. No me mola, tío. No me mola el vídeo. No me mola el vídeo, tío. No me mola, tío. Es que no le quito nada. Es que mira, no le hago nada con el vídeo, tío. Con el vídeo no le hago nada, tío. Necesito humo. Necesito humo. Y no sé dónde hay humo. Mira, aquí hay humo. Aquí ha salido humo. Vamos a pillarlo. Porque con esto es que meto muchísimo más, tío. Me está dando ahí fuerte. Vale. Tío, que no le doy. El último, tío. No le doy el último, ¿eh? No le doy el último, tío. Es que es muy difícil, tío. Es bastante difícil darle. Puede parecer fácil, pero es bastante difícil darle. Aquí sale que hay humo, tío. Pero yo no veo humo aquí. Aquí tampoco. Ahí pone que hay humo, tío. Pero yo no veo humo aquí en ninguna parte. Cuidado. Cuidado con lo que me está dando. Oye, necesito humo. Con el vídeo no hago nada, tío. Es que si acaso el neón, tío. Pero es que el vídeo no hace nada. Es que el vídeo sinceramente no hace nada. Para pegar cuerpo a cuerpo y tal no está mal, pero... Lo que es el especial es una auténtica mierda, tío. No sale humo en ningún sitio, tío. Tengo un misil, que no sé de dónde he salido. Pero con un misil ahora mismo no hago nada. Necesito más. Necesito bastante más. No sé si me los están dando con el tiempo o qué. O es que me lo he dejado antes. Yo creo que me había quedado a cero, ¿eh? No lo sé. No lo sé, tío. No lo sé. Pero me están obligando casi a coger el vídeo y no me mola nada. No me mola nada de nada, tío. Cuidado, cuidado. Es que con esto no le meto nada, tío. Con eso no meto nada. Tengo que pillar el vídeo. Tengo que pillar el vídeo hasta que haya más humo. Porque es que si no... Mira, ahora... Justo ahora sale el humo. Me parece increíble. Vale, vamos a pillarlo. Tarda mucho en salir, tío. Tarda mucho en salir. Deberían de poner más spawns de humo, tío. Deberían de poner más. Vale, ahora le he dado. Ahora le he dado. Venga. Despacho a Agustín. Venga, vamos. Vamos, tío. Venga, hemos hecho... Es la segunda vez que hacemos esto. Si hay que hacerlo tres veces, pues queda una. No sé si hay que hacerlo tres veces, la verdad. Venga, vamos. Ahí está, tío. Vamos a matar ya a Agustín. Hostia. ¿Por qué no muere? O si muere. Ojo. Aquí Kat Wyatt informando desde la escena de una reciente batalla entre el DUP y un pequeño grupo de bioterroristas. Pueden ver cómo la enorme estructura construida por el DUP donde se produjo el enfrentamiento se hunde en Puget Sound. Nos informan de que la superviviente ha sido la directora del DUP, Brock Augustin, a la que se vio dirigiéndose hacia la Torre de Hormigón, que ha sido su cuartel general desde la llegada del DUP hace casi dos semanas. Todo intento por contactar con la señora Augustin ha sido infructuoso. Recibimos informes dispersos de manifestaciones de ciudadanos y apoyo al DUP que exigen la inmediata retirada de la totalidad de las tropas del DUP en Seattle. USTV News, soy Kat Wyatt en directo desde Seattle. ¿Qué ha pasado con Delsi? Vale. Lo siento, tú lo sabías. Me dijiste que no confiara en Hank, pero no dice eso. ¿En serio? Me toca ahora derrotar a Fuerzas el DUP, después de toda la que hemos liado. Vale, mira, por lo menos sabemos que Delsi ha sobrevivido. El problema es que Augustin también. Madre mía, tío. Esto está llenísimo, eh. Esto está llenísimo. Oye, 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 oye. Están dando una importante, eh. Oye, tío, que me matan. A ver, tío, pero tampoco me han dado tanto como para matarme, eh. Me parece exagerado esto. Oye, tío, ¿te vas a recuperar en algún momento, Delsi? Oye, tío, ¿cuánto tiempo llevo así? Hola. Gracias. Creo que tampoco me han dado tanto como para dejarme casi muerto, eh. Me parece bastante exagerado esto que han hecho. Bueno, eh. Vamos a seguir reventando, tío. Son muchos, eh. Son bastantes, tío. Son demasiados. Madre mía, eh. El episodio va a largo de la historia de Infamous, eh. De mi canal, por lo menos. Vale, eh. Voy a dejarme un poco. Voy a dejarme un poco. Parece que aquí arriba están, ¿no? ¿Aquí hay alguien, tío? Sí, mira, aquí hay alguien. Claro que hay. Madre mía, si hay gente aquí, tío. Hola. ¿Dónde estás? Ven, 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 ven. Ven para acá. Ven para acá y muere. Soy muy pesados todos los del DUP, de verdad. Tío, eso que es un francoteador. ¿Qué es eso, tío? Que me está reventando. Muerto. Queda uno. Voy a pillar el humo. Y reventamos a este de aquí abajo. Pues no, no lo reviento porque estaba subido encima de esta mierda. Vale, ahora sí. Habría que haber dejado a uno vivo para que respondiera. Al menos sé que está vivo. Solo he de encontrarlo. Espera, antes me llamó. Su número debe de estar en el registro de llamadas. Y lo tengo. Suelo a otro edificio y usa tu teléfono para localizar a Hank. Pero vamos a ver, ¿esta misión cuándo acaba? Yo creo que... Es que estoy viendo que voy a acabar el vídeo y a la misión le van a quedar 5 minutos. Entonces, no sé si acabarlo, si seguir. Llevamos 46 minutos, tío. Llevamos 46 minutos. Bueno, vamos a seguir un poco. No hay señal, venga, subimos alto, venga. ¿Aquí estamos alto? No, aquí no estamos alto. Pues vamos a subir por allá. Venga, hay que subir más alto. Por aquí, venga, vamos por aquí. Aquí. ¿Hay señal ya? Sí, parece que sí. Quédate aquí arriba, venga. Saca el móvil. Bueno, aquí abajo también, ¿no? Aquí abajo también es válido. Joder, 400 metros. Vale, están sonando ahí las cámaras esas. Me está disparando algo. Pero voy a pasar completamente. Tampoco he pasado tan cerca de ahí para que me estén atacando, ¿eh? También te lo digo. Vamos a ir a por Hank. Vamos a ir a por Hank. Que era por aquí, más o menos. Voy a subir por aquí. A ver si por aquí, seguramente si pille señal. Vale, vale, vale. Me está marcando ya un objetivo. ¿Qué es eso de ahí, tío? Pues no sé qué estará pasando. No sé si será la guerra, pero... Se está liando. Eso está claro, ¿eh? Eso está muy claro. Vale, eh... Vamos a pillar este salto de aquí. Para llegar hasta aquí. Vale, perfecto. Hostia, se han reventado un helicóptero, ¿eh? Investigar el área. Vale, investigar el área. Vamos a reventar aquella cámara. Para que boleste un poco menos. Y... Madre mía, aquí se ha liado bastante. Vale, frente al D.U.P. Vale, pues muy bien. Frente al D.U.P. Oye. Pues nada, mis amigos del D.U.P. Que están ahora aquí. Muy bien. Muy bien. Hostias. ¿Quién me ha dado? ¿Quién me ha dado? Ey, che, 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 che. A ver, a ver, a ver. Estoy viniendo un poco arriba, ¿eh? Que habéis entrado aquí con unas ganas de matarme importantes, ¿eh? Vale, pues... Me voy a darle todo un edificio y usa el teléfono. Pues venga, vamos a hacer eso. Y creo que voy a pasar de esta gente, ¿eh? Creo que voy a pasar completamente de esta gente. ¿Y qué te hace pensar que un bioterrorista de mierda como tú va a salir de aquí vivo? Vale, parece que está por allí. Así que, para allá vamos. Vale, vamos aquí. Y de aquí. Seguimos yendo en esta dirección de momento. Eh... No hay... Sube más alto, tío. Sube más alto, en serio. Aquí estoy más alto. Aquí ya estáis contentos. Dice lo que me pedisteis. Tienes que cumplir tu promesa. ¿Mi promesa? Eh... Sí, su promesa. No sé qué promesa será, la verdad. Será la de liberarlo o algo. No sé, supongo. Vamos a seguir subiendo. Aquí hay señal. Venga, aquí hay señal. Déjate de tonterías, del sí. Y... No hay señal, sube más alto. Pues venga, aquí estoy más alto. Vale. Eh... Vamos a seguir por aquí, tío. No nos queda otra. Aquí tenemos un salto bastante tocho. Vamos a ir hasta aquí. Y de aquí. Mira la señal. Tío. Mira la señal. Vale, 150 metros para allá. Vale, bastante... Bastante es el DUP por ahí. Pero mientras no me molesten... Yo voy a pasar, evidentemente. Eh... Hay un dron por aquí. No sé que está por aquí. Y parece que no le gustan los tejados. Vale. El dron ha caído... El dron ha caído abajo del todo. Paso de ir a por él. Paso de ir a por él. Vale. Eh... Hay gente del DUP por aquí. Hay gente del DUP que me ve desde su casa. Me ve. Vale. Para investigar el tejado. Vamos a investigarlo. Y para investigarlo habrá que subir... ¿Por dónde voy a subir? Buena pregunta. ¿Por aquí puedo subir? Bueno, es evidente que no está aquí. Ya solo queda el tejado. Vale. Ya solo queda el tejado. Y el tejado está lleno de enemigos, por lo que veo. Esto está maldita mente lleno de enemigos. Voy a intentar subir por aquí. No sé si me están viendo... O no. La verdad es que no tengo ni idea. Pero vamos a... Sube por aquí, tío. Vale, vale, vale. Vamos a seguir. Espero que no me quede mucho. No sé. Bueno. Pues... Queda algo. Queda algo. Pero bueno. Yo creo que tampoco vamos a tardar mucho. Sí. Vamos a tardar más, yo creo. Si bajamos y buscamos un conducto que... Que con esto. Vale. Subimos por aquí. Y aquí no hay pocos, ¿eh? A ver, ¿este ha muerto? Sí, sí, sí. Parece que sí ha muerto. Parece que sí ha muerto. Hostia, tío. ¿Me van a matar ahora aquí... Dos soldados de mierda? Bueno, o tres. Los que sean. Espérate que me matan. Vale. Ya está. Y tú vas a morir también. Lo que me está disparando es el... Helicóptero aquel. Qué madre mía, el helicóptero. Vale. Investigar el tejado. Estoy en el tejado. Aquí no hay nada. Pero ya no está caído el helicóptero ese, tío. Se acabó de meter un misil que flipas. Venga, ya está. Fuera el helicóptero. Venga, vuelvo a probar con el rastreador. Ve al puerto y busca a Hank. Pues venga, eso lo vamos a hacer. Eso lo vamos a hacer si el DOP me deja. Yo creo que seguramente... Vale, aunque seguramente es la misma misión y tal. Yo creo que seguramente lo voy a cortar en dos partes. Yo creo que sí. Seguramente lo voy a cortar en dos partes el episodio. Porque es que esto va para más de una hora. Esto va para más de una hora. Mira, Hank. Hola, Hank. ¿Qué tal? Hijo de puta. Ella mató a Reggie. No lo sabía, lo juro. ¿Que no lo sabías? ¡Nos tendiste una trampa! Dijo que no nos haría daño. Que solo quería hablar. ¿Y tú la creíste? Se le nota mucho la vena sádica. Pero nunca oí que hubiera matado a un conductor. Mi hermano. Seguía vivo si no hubiera sido por ti. Ella tenía a mi hija. Perdona, Hank. Me mata a Hank. Adiós. Adiós. Mi hermano ha muerto por tu culpa. A ver. Él lo estaba haciendo por su hija. A ver, a ver, a ver, a ver. Decisión complicada. Hank lo estaba haciendo todo por su hija. Pero mi hermano ha muerto. Y mi hermano no tenía ninguna culpa. Y... Y no. 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 No, me da igual que lo estés haciendo por tu hija. Estás muerto. Homo y espejos. Misión completada Misión bastante chunga Hank ha estado liándola por ahí pardísima Bueno, es que realmente esto es todo parte de una misión No sé qué haré, si lo cortaré en dos partes o no Ya veremos Y bueno, pues nada, Hank la ha liado Y yo lo he matado, lo he matado Lo he matado porque Reggie ha muerto Y me ha dolido, me ha dolido bastante que Reggie muriese Lo estaba haciendo por su hija y tal, sí Pero... Reggie no tenía ninguna culpa y no tenía por qué morir Y ha muerto por culpa de Hank En fin, misión completada Lo vamos a dejar por aquí, vale No tiene que quedar mucho para el final, la verdad No tengo ni idea Yo de hecho cuando he visto la pelea con Agustín He pensado que era el final, pero no Ya hemos visto que no Y bueno, aún así no tiene que quedar mucho Para acabar este juego, ¿no? En fin, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado este episodio Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!